Marcela, veo que hay muchas cosas ricas acá. Ustedes trabajan lo que son las agroindustrias en el Centro de San Marcos. Sí, hola, buenos días. Nosotros trabajamos con agroindustria, la elaboración de productos, lo que es conservas, licores, picles, salsas. Bueno, y últimamente hemos elaborado con los chicos queso crema, algo nuevo que hemos realizado en nuestra materia. Una experiencia muy linda, ellos han traído para degustar el queso crema y, bueno, como verás, tenemos lo tradicional, el dulce membrillo, la jalea de membrillo, productos que se encuentran en la zona, en el departamento de San Martín. Entonces se aprovecha, bueno, la parte de la fruticultura que existe en el lugar como recurso, para que los chicos puedan elaborar los productos de nuestra materia. La parte también es muy importante porque de esta manera esto también puede ser una salida laboral. Sí, también a los chicos se les motiva a que ellos mismos puedan elaborar estos productos en sus casas y lo tengan como un recurso de ingreso, ¿sí? Se les explica, o sea, se les enseña de lo que es la manipulación de alimentos, los cuidados que se deben tener al elaborarlos. Entonces, bueno, para que ellos también tomen un ingreso y que lo puedan usar para sus estudios o para llevar el hogar, que hoy en actualidad se necesitan los microemprendimientos para sostener a la familia. ¿Cuántos chicos hay en el censo de San Martín? De 150 alumnos aproximadamente en este momento, así que sí, y ellos mismos elaboran y se llevan los propios productos. Sí, quiero que me comentes un poco del proyecto que están llevando en la escuela Almirante Brown. Hola, buen día. Sí, estamos con el tema de las fábulas. Bueno, todo lo que los están viendo acá, bueno, son animales, que a través de los animales, bueno, se van armando las fábulas. Aparte, me contaron que vos, en este caso, has escrito una fábula y quiero que me cuenten más o menos de qué se trata. Sí, la fábula se trata del gusano y del conejo. Que el conejo estaba, bueno, en la huerta comiendo, ¿no? Y vino el gusano y lo trató mal. Entonces, bueno, hay que aprender, o sea, como quien dice, hay que criticar menos, ¿no?, y respetar un poco más. Natalia, hoy están acá con un proyecto que es muy importante en esta semana, justamente, que es la semana de prevención contra el sistema. Sí, es correcto. Con los alumnos del SENS Juan Bucetich, en el espacio curricular Psicología y Filosofía, hemos trabajado con la escalera Alcanzando mi autoestima. El objetivo de esto es que si nosotros trabajamos en subir y bajar los escalones todos los días, se podría prevenir no solamente el suicidio, sino la depresión, las peleas, la violencia verbal y física, violencia psicológica, todo lo que es bullying. Entonces, los chicos han trabajado en esa área. ¿Qué es esta escalera? ¿Cuáles son los distintos también, los distintos escalones que tienen? Digamos, esta es la escalera de la autoestima, ¿sí? De cada persona, de así como somos, ¿sí? Empezamos con el autoconocimiento, ¿sí? El autoconocimiento es de conocerse a sí mismo, ¿sí? Es de evaluarse, digamos, y empezar para adelante, haciendo el primer paso, ¿sí? Después seguimos con el autoconcepto. Autoconcepto, sí, se trata de ideas. Ideársela, digamos, de sí mismo, de decir, bueno, mi idea es seguir para adelante, esforzame un poquito más, ¿sí? ¿Para qué? Para que vengamos con la autoevaluación. Ahí es cuando viene la autoevaluación propia, ¿sí? De decir, me evalúo de cómo estoy, cómo me siento, digamos, y cómo voy a hacer para más adelante, si seguir o no, digamos, paso por paso. ¿Cómo también ustedes lo podrían ayudar? ¿De qué manera también pueden actuar desde su lugar? Yo creo que la mejor manera de ayudar a una persona es hablándolo, ayudándolo día a día con... No digo de... Si soy amigo de una persona así, sacarlo, hacer actividades, tratar de distraerlo, simplemente, y hablar, hablar, desahogarse. Si es alguien que te siente muy mal, sacarlo, porque es lo que te va a hacer sentir mejor. Y si sentís que nadie te escucha o cosas así, como hace ahora en día, publicarlo. Como decía mi compañera, es muy importante el hablarlo, el hablarlo. Es más, o sea, compartirlo. Nosotros ahora estamos entregando unos souvenirs, cosas que también se comparte esta enseñanza, además a nuestras familias, que podamos llevarlo a amigos, etcétera, etcétera.